Hola, hola. Hoy vamos a hacer un unboxing de ropa que compré en Chain y nos la vamos a estar probando. Vamos a estar sacando las piezas para luego irnos probando. En este paquete vienen cuatro piezas. Vamos a estarnos probando una por una. Ahora les voy a mostrar cada pieza. Vamos a empezar con esta. La mayoría de piezas, creo que todas son vestidos. Ajá, este es un vestido súper colorido. A mí me encantan estos colores. Trae esta cinta. Es así. Nos lo vamos a probar. Bueno, y este es el vestido. Nos vamos a estar colocando el listón que trae. Para hacernos un poco de cintura. Para que nos quede un poquito más tallado porque el vestido es flojito. La tela es como tipo seda. Muy bonita, por cierto. Me encantó. De atrás es así. Nos llega hasta por ahí. Está súper lindo el vestido. Nos vamos a estar probando este otro. Es otro vestido también. Es así. Se los muestro. También sin mangas. Este no es largo hasta abajo. Uno que es como a media pantorrilla. Y trae también su listoncito. Nos lo vamos a estar probando. Así es este vestido. Nos vamos a estar poniendo el listón. Este es opcional si quiere uno hacerse la moña para la parte de atrás. O para enfrente. Yo me lo voy a hacer para enfrente. A ver cómo se mira. Ay, yo no soy muy buena haciendo moñas. Pero ahí, más o menos. Y el vestido queda así. Queda súper bonito. Así es de la parte de atrás. ¿Qué les parece? Me encanta a mí. Este vestido es como un tipo seda. Está súper fresco y cómodo. Vamos a estar probando otro vestido. Les dije que todos eran vestidos. Porque yo casi no tengo vestidos. O sea que casi no compré vestidos. En esta ocasión sí compré más vestidos. Este sí creo que es largo. La verdad no sé hasta dónde me vaya a llegar de largo. Este es de amarrar. Este es de tirantes. Y de amarrar aquí en los hombros. La tela viene siendo igual que esta. Como tipo seda. Pero muy bonita. Me lo voy a estar probando. Y se los muestro. Bueno y este es el otro vestido. Yo le probé a hacer las moñitas aquí. Pero no soy muy buena haciendo moñas. Pero me encanta el vestido. Este me llega a los tobillos. Es flojito también. Porque todos los pedí flojitos. De la espalda es así. Tiene aquí elástico. La verdad está súper cómodo. Y la tela también es tipo seda. Me encanta. Vamos a seguir probándonos este otro vestido. Este no me recuerdo que ya es. Vamos a estar en el otro. Este sí es largo. Este sí es de mangas. Con mangas. De elástico. Flojito también. Tiene unos revuelos. Y también la tela es como tipo seda. No lo vamos a probar y se los muestro. Y este queda así. Este es con hombro descubiertos. Me encanta como se ve. También es flojito. Este sí es largo. Muy largo. Está muy lindo. En la parte de atrás es igual que de enfrente. Pero me encanta. Y está súper cómodo. Vamos a seguir con otro paquetito. Vamos a ver aquí cuántas piezas me quedan. Uno. Dos. Tres piezas. Voy a ir mostrando uno por uno. Voy a empezar con este. Que es blanco con negro. Vamos a ver. A ver cómo es. Este en la foto se miraba. Se miraba la tela como que era más 10. Pero la verdad la tela salió tipo seda también. O sea que todos salieron de la de cera. Este es así. Sin mangas. Es largo. Con rayas y puntos. Nos lo probamos y se los muestro. Y así nos queda este vestido. La verdad está muy bonito. Pensé. La verdad que sí me iba a quedar como más 10. Necesito más baradito. Pero se mira bien así. Y nos queda así. De la parte de atrás es así. Muy bonito la verdad. Me encanta. Vamos a estar probando este otro vestido. Este no me recuerdo como es el vestido. Lo vamos a estar mirando. O este es así de tirantes. Trae elástico en la parte de atrás. Este es largo. Pero creo que no es tan largo hasta el tobillo. La tela así. Todos los vestidos vinieron del mismo material. De la misma tela. Este es así. Muy colorido. Me encantan estos colores. No lo vamos a probar. Y se los muestro. Y así queda este vestido. Está súper bonito. Me quedó un poquito flojo. Pero no importa. No queda mal. Es así de enfrente. Y la parte de atrás es así. Creo que me iba a quedar un poquito más corto. Pero la verdad no. Me salió largo. Siempre flojito. Porque así los pedí todos flojitos. No quise vestido así talladito. Pero me encanta porque está súper cómodo. Voy a estar probando este otro vestido. Este es un vestido largo. Trae su listón. Y es así. Este sí es súper largo. También es tipo ceda la tela. Nos lo vamos a probar y se los muestro. Y así se mira este vestido. Nos vamos a estar poniendo el listón que trae. Como para hacer talla de cintura. Trae aquí donde meterlo. Pero no se lo voy a meter. Se lo voy a dejar así por encima. Nos le hacemos una moña. Y queda así. Se mira espectacular. Este sí es súper largo. ¿Qué les parece? Este tiene como una gola. Así hombros descubiertos. La verdad está muy bonito. Me encanta. Y está súper cómodo también. Yo todos mis vestidos los pedí en talla M. Y todos son así flojitos. Holgaditos. No sé cómo le llaman. Yo les llamo flojitos. Me encanta este vestido. Por último vamos a estar abriendo este paquetito. Este sí es pequeñito. Bueno ya me recordé que pedí. Pedí una blusa. Cuello alto. Y unas medias. Les muestro las medias. Ay no me salió el color que no quería. Yo las quería así color más claro. Pero me salieron como grises. Entre grises y cafés. Son de esas medias que son como calientitas. Por dentro. Bueno me van a servir para la temporada de frío. Les voy a estar mostrando la blusa que pedí. Es una blusa muy básica. Así de las cuello alto. Esta la pedí en talla small. La tela está delgadita. Pero me gusta cómo quedan este tipo de blusas. Pero a mí me encantan así. Porque está fresca. A pesar de que es cuello alto. Es muy básica. Me encanta. Bueno. ¿Y qué les parecieron los vestidos que les mostré? A mí me encantaron. Y me gustó cómo me quedaron. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós. Besitos.